hola chicos y chicas de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les hablare sobre las vinagas si ya les había dicho en un vídeo que les iba a hablar de esta planta tan bonita bueno vamos a empezar la planta tiene no creo que tamaño tiene pero la más grande que he visto es como de 30 centímetros de alto y como de unos 30 centímetros de ancho de diámetro las especies cambian con los años las espinas cambian con los años dependiendo hay largas y cortas y también hay aplanadas las espinas son rojizas y oscurecen con la edad algunas son curvas de pueden llegar a cubrir como hasta 5 a 12 centímetros de largo sus flores son amarillas este tienen muchas flores este la flor la flor puede ser amarilla rosa y naranja creo las que he visto bueno también su lugar de origen es en san luis potosí coahuila de zaragoza durango guanajuato hidalgo nuevo león puebla y querer querétaro también tierra blanca y guanajuato que es en méxico es originaria de méxico su cultivo esta planta se cultiva por semillas si quieren que si quieren que les enseñe denle like a este vídeo y suscríbanse y ya me dicen en los comentarios si quieren que si haga su cultivo bueno se le conoce también por su nombre de viznaga porque en el pueblo y huicol le llamaban hay cutis lo usaban para sus que era ceremonias ya que contienen al caudones alcaloides y su nombre científico es en chino cactus porque los el género se deriva del término latino es chino y erizo y cactus desde se refiere a que es un cactus con forma de erizo en mi opinión esta planta es muy muy bonita la debemos de cuidar es una planta decorativa para tener dentro de casa se la recomiendo en sus cuidados son muy fáciles y se puede cultivar en macetas chiquitas así como en estas depende el tamaño de la viznaga gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal si te gusta si te gusta el contenido de mis vídeos no olvides suscribirte y darle a la campanita para que tienen todas las notificaciones